¿Qué pasó? ¿Qué pases va a estar con nosotros? Aquí hay en el mundo gente buena y gente tóxica. Tienen que salir con un frutal de mijo. Ok, él era amigo de nosotros, pero yo no quiero hablar con ese tío. Él no se va a estar con nosotros. ¿Tú ves por dónde ellos van? Se están quemando toditos, salen, venen, fuman. ¿Tú quieres eso para ti? Míralo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a pegar? Míralo.